Nos toca a la alcaldía invertir en las ciclovías, así que vecino y vecina de Iztapalapa, el compromiso es la construcción de cinco ciclovías en Iztapalapa. El apoyo a los peatones, el apoyo a los ciclistas, el apoyo a la movilidad que no es motorizada, el apoyo a la movilidad sustentable y la primera movilidad sustentable es caminar, es apoyar al peatón. Los ciclovías que vamos a construir y que vamos a consensar y que vamos a echar a andar desde la alcaldía de Iztapalapa. También allí vamos a gestionar para que el gobierno de la ciudad, ahora que está concluyendo el cablebus y el trolebus elevado, también construya un gran mega estacionamiento seguro. Y la alcaldía llevará a cabo los otros diez biciestacionamientos seguros. A personal de las colonias para que nos ayuden a hacer las banquetas. Y de esta manera generamos desarrollo local, economía local, desarrollamos empleo, mejoramos el espacio público y transformamos a Iztapalapa. Hay que darle su peso en las calles a los ciclistas. Vamos a construir una alcaldía en bicicleta.